Hola amigos futboleros, ¿cómo están? Soy Waldir Sainz. Lo de Cueva y Zambrano, creo que Cueva no llegó al 100%, o sea, no quiso llegar al 100%, porque él tuvo mucho tiempo antes de llegar a Alianza Libre como para hacer un trabajo y llegar de la mejor manera de lo que es físicamente. Iba a agarrar más rápido minutos, no llegó en su mejor momento, no tuvo compromiso. En los momentos que tuvo, no marcó la diferencia, o sea, fue sudamericano y distinto, entonces yo creo que le faltó, le faltó ese lo que él tenía que hacerse, ¿no? Que era para mí una mini pretemporada antes de llegar a Alianza, cuidarse mucho. Y después lo otro venía solo, ¿no? Yo creo que talento tiene, pero a veces los técnicos también quieren los jugadores que están al 100% y los jugadores que ellos ven en el día a día que le puede favorecer en los partidos. Bueno, en los partidos que jugó, lamentablemente no le fue bien, no era el Cueva que todos esperaban, no era el que estaba en la selección, pero bueno, este fútbol es así. Lo de Zambrano, creo que lo de Zambrano vino de Boca, yo creo que desgastado, creo que tuvo que tener un tiempo para que se reponga en lo anímico, en lo físico y en lo mental para poder dar lo que siempre ha dado el jugador que es en Alianza. Dice que tuvo lesiones y ha jugado también lesionado, entonces a veces los jugadores por querer prefieren jugar y no cuidar su salud, ¿no? Entonces, sí, pues fueron dos jugadores que son hinchas de Alianza, que aman la institución, llegaron con unas ganas y un deseo de vestirse, de vestir la blanquia azul y hacerlo mejor, pero lamentablemente no llegaron al 100% los dos. Ya lo que pasó adentro ya no lo sabemos nosotros, lo sabe el técnico y el técnico pues no lo tuvo en todos los partidos y lamentablemente no rindieron como la gente esperaba y yo creo que ellos también, como que ellos esperaban hacer las cosas bien, pero los equipos los técnicos mandan y la verdad es lamentable que ellos salgan como salieron, ¿no? Y esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.